Música Permanecerán sin revelar por el momento los nombres de los 105 exfuncionarios sancionados por la Contraloría por presuntos actos de corrupción, afirmó Jesús Reina García, gobernador interino de Michoacán. No lo sé, hay ahora una normatividad que impide afectar ciertos aspectos personales de los individuos porque se piensa que se afecta a su privacidad, no lo sé con toda puntualidad lo digo, habrá que hacer un análisis jurídico de si esto es viable o no es viable. El ejecutivo local destacó que se prevé que el código de ética que titulares de la administración pública asignaron el pasado domingo será determinante para reducir la incidencia de estos eventos. Yo espero que el código de ética le caiga muy bien a la ciudadanía, que vea que es un compromiso del gobierno, un compromiso con la rendición de cuentas y con una conducta honrada. Reina García se negó a comentar las declaraciones de Leonel Godoy, exgobernador michoacano, quien pidió la identificación de estos 105 ex trabajadores sancionados, tras referir que lo hará una vez que conozca el contenido de las mismas. Para Cuesa TV, Fátima Paz.